Hola, ¿qué tal estás? Si te estás preguntando cuáles son los mejores programas para editar vídeos para YouTube, en este tutorial te contaré las ventajas y desventajas de los mejores programas y te daré a conocer las mejores opciones gratis y pagas para Windows y para Mac para que así puedas crear vídeos originales y profesionales. ¡Empecemos! Primero, iMovie. Este editor de vídeo es para principiantes que utilizan Mac. iMovie es un editor de vídeo básico que solía venir con macOS, pero ahora se puede descargar de la App Store si tienes una cuenta de Apple. También tiene animación incorporada y efectos de sonido. Los usuarios de Mac que son nuevos en la edición deberían probar iMovie para tener una idea de cómo crear vídeos. ya que es fácil de usar y es completamente gratis. El siguiente en nuestra lista es el equivalente de iMovie, pero para Windows, Windows Movie Maker. Windows Movie Maker también es totalmente gratis, pero Microsoft dejó de darle soporte. Todavía puedes descargarlo en tu PC, pero está desactualizado. Recomiendo Windows Movie Maker si estás empezando a editar vídeos y quieres explorar los conceptos básicos. Puedes usarlo para hacer una edición rápida de vídeo usando clips e imágenes con pistas de audio simples. Sin embargo, pronto te darás cuenta que para agregar efectos más avanzados como transiciones, filtros o efectos, deberás usar otro programa. Pero dado que este es completamente gratuito, es perfecto para comenzar. Número 3. Filmora Video Editor. Si estás buscando un editor de vídeo más potente tanto para Mac como para Windows, puedes probar nuestro propio editor de vídeo Filmora. Nuestro programa tiene un enfoque intuitivo y simplificado para la edición y es ideal tanto para principiantes como para editores más avanzados que buscan funciones adicionales. Puedes agregar vídeos y múltiples capas de efectos y de audio a la línea de tiempo. Además, tiene una gran biblioteca de música, títulos y efectos visuales que pueden darle más vida a tus vídeos. Incluso puedes importar tus archivos desde las redes sociales y cuando termines de editarlos puedes subirlos directamente a YouTube, Facebook o Vimeo. En realidad, mi parte favorita de Filmora es que tiene un canal de YouTube donde puedes aprender a editar vídeos y aprender a agregar efectos originales. Filmora regularmente implementa actualizaciones para optimizar el software y añade nuevos efectos como filtros, capas, transiciones y textos. Además, cuenta con la tienda de efectos. Si quieres probar Filmora, puedes descargar la versión de prueba en el enlace que te dejo abajo en la caja de descripción. El número 4 es Adobe Premiere Pro. Este programa es adecuado tanto para Windows como para Mac. Es popular por su interfaz simple y su gran selección de efectos. Tiene herramientas de recorte flexibles, ángulos, multicámara y limitados y una función de clasificación de color interna completa. Premiere Pro tiene todas las herramientas que necesitas para hacer tus vídeos de principio a fin. Lo mejor de Premiere Pro es la capacidad de integrarse con otros productos de Adobe como Photoshop y After Effects para un flujo de trabajo más avanzado. Premiere Pro puede tener una curva de aprendizaje empinada para principiantes. Y la única forma de conseguirlo es pagando una suscripción mensual de 40 dólares. Número 5. Vegas Pro. Si eres un usuario de Windows y estás buscando un software de edición avanzada, puedes considerar Vegas Pro. Vegas tiene toneladas de funciones avanzadas como efectos especiales visuales, composición de edición 3D, balance de blancos y chroma key. Para los principiantes, el programa tiene una curva de aprendizaje súper inclinada debido a todas las características que se encuentran en su interfaz. Recomiendo este software solo si eres un editor más avanzado que buscas un editor de vídeo con más funciones profesionales. Número 6. Final Cut Pro. Final Cut Pro es un programa de edición avanzado para macOS. La poderosa herramienta permite a los editores crear increíbles vídeos usando características como filtros, gráficos en movimiento y efectos especiales. Final Cut Pro también es compatible con la edición de vídeo de 360 grados para la reproducción de VR y los auriculares VR en tiempo real. También es ideal para los usuarios de Mac porque su arquitectura les permite usar las últimas tarjetas CPU y tarjetas gráficas, de modo que los usuarios pueden obtener la mayor velocidad y potencia de sus computadoras. Entonces, ¿cómo se diferencian estos programas uno de otro? Bueno, iMovie y Movie Maker son para principiantes y son completamente gratuitos. Son excelentes para comenzar, pero pronto te darás cuenta de que necesitas un producto más avanzado con diferentes funciones. Ahí es donde entra Filmora. Es potente y tiene muchas funciones y no te dejará en bancarrota. Una vez que te conviertas en un editor aún más avanzado, es posible que desees funciones como el seguimiento del movimiento o la composición de colores. Entonces, puedes pasar a usar Final Cut, Vegas Pro o Premiere, según tu sistema operativo y tus necesidades. Ten en cuenta que Final Cut y Vegas son pagos únicos, mientras que Premiere Pro requiere un plan de suscripción mensual, lo que lo convierte en el software más caro de nuestra lista. Muy bien, esta es la lista de los editores de vídeo más utilizados para YouTube. Si decides elegir Filmora en nuestro canal de YouTube, puedes encontrar todos los tutoriales que te ayudarán a editar tus vídeos. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal y si deseas descargar la versión de prueba de Filmora, visita filmora.wondershare.es o haz clic en el enlace que te dejo en la caja de descripción. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!